Muy buenas y bienvenidos a un nuevo y torcido vídeo de la escuela de bonsai online Ahí estás tú, no eres nadie Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de la escuela de adopciones de gatas escapistas y árboles palmerador y online Hoy os voy a hacer un vídeo breve pero intenso Mirad, hace tiempo, hace mucho tiempo y aparte lo subí a Patreon Cerca de mi casa había una palmera que había un esquejito, un plantoncito de ficus que había salido No empieces Entonces, ese plantoncito, bueno, cerca hay un ficus donde hay muchos higuitos, los árboles se los comen, los cagan por ahí Y este germinó dentro de una palmera La palmera, al fin y al cabo, lo que tiene es como una fibra de coco, sin ser exactamente fibra de coco Pero primo hermano y entre las hojas cortadas de la palmera, pues ahí se mantiene humedad Se forma un sustrato deprimente, pero bueno, muchas veces es suficiente como para que el ficus Llegue con las raíces al suelo y ahí engorda y empieza a estrangular al árbol Es lo que en algunos países de Latinoamérica se le llama matapalo, que son los ficus que sin ser epífitos funcionan como tal Que nacen en la copa o en el tronco de una planta, llegan con las raíces al suelo, empiezan a engordar, estrangulan y ocupan su posición Los ficus son un poco así Entonces voy a ver si localizo ese vídeo Y si lo localizo lo pongo aquí ¿Conocéis la historia del matapalo? El matapalo es el nombre que reciben muchos países de Latinoamérica, el ficus Porque crece en las palmeras, en los puntos más altos de las palmeras o de otros árboles porque un pajarito caga la semillita Y va extendiendo, yo lo estoy tirando fuerte y ni se mueve Y va extendiendo sus raíces a través de la fibra de coco, que es estupendo como sustrato, hasta el suelo Y una vez que llegan las raíces al suelo, empiezan a engordar las raíces y empiezan a estrangular a la palmera hasta que la mata Y entonces ya se sostiene por sus propias raíces El ficus es un superviviente En la competencia, y imaginaros en la jungla, y siento si se está colando el viento Imaginad en la jungla, donde hay muchísima competencia por coger los rayos del sol Un árbol que no tiene que crecer desde el suelo hasta arriba Que es un problema porque si no te llega el sol directamente mueres Sino que ya el pajarito lo planta arriba Y él arriba tiene los primeros rayos del sol y va extendiendo sus raíces hasta abajo Y cuando llega abajo mata al árbol anfitrión, o a la palmera anfitriona en este caso Por eso se llama matapalo Yo lo siento mucho, pero mi admiración más guarra por ser un superviviente Y un poco trepa, literalmente, por qué no decirlo Un abrazo, y hasta aquí la maravillosa historia del matapalo Pasé por allí y lo vi de lejos y se estaba poniendo amarillo Horroroso, porque se estaba muriendo Evidentemente no es una condición óptima de cultivo Es simplemente un proceso en el que puede salir adelante o puede perecer Este evidentemente no salía adelante Mirad Venía desde lejos mirando Uy, se me cae muy bien Ese ficus que estaba ahí, pero se está poniendo amarillo y se estaba muriendo Porque claro, ahí no tiene nutrientes ni nada He tirado y mirad las raíces que tiene Con la forma de la palmera, súper curioso Así que ahora toca plantarlo y sacarlo adelante Porque es que ahí estaba amarillo, amarillo, amarillo por falta de nutrientes Aquí lo tenéis Mirad, tiene como tres raíces pivotantes muy grandes Que son raíces dominantes Que lo que buscan es llegar al suelo para enraizar Mirad cómo están las hojas Está horrible, está amarillo súper débil ¿Veis? Y voy a intentar sacarlo adelante Desde hace mucho tiempo he buscado una planta para ponerle a esta roca Y nunca he encontrado una que fuera chachi Y esta es chachi Así que voy a acoplarle aquí Este ficus Y a ver qué sale ¿Por qué me están cazando? Y a ver qué sale La verdad es que no lo había pensado Como las raíces son planas De estar dentro de las hojas de la palmera Pues se puede hacer prácticamente de cualquier forma Mirad, aquí sería un sitio muy chulo para ponerlo Todas las raíces por esta cara, que sí Sí, vale ¿Veis? Podríamos hacerlo así Y así Esto es un trabajo de mierda Hablando rápido No me caces Hablando rápido y ligero Entonces vamos a utilizar una maceta de mierda Y un sustrato de mierda Sustrato de mierda que en este caso va a ser bueno para el ficus Mirad, esta es una maceta Sin ánimo de entrar a criticar a nadie Que le encargué a una ceramista española Reconocida Con la forma, con el diseño, los colores y todo E hizo esto Es horrible Es horrible Es la maceta más fea del mundo Durante un tiempo estuvo de comedero de mi perro Pero iba a dejar de comer y digo paso Así que La voy a utilizar Para esto porque es una maceta simplemente para cultivo Oye Tenía otras macetas muy buenas y muy bonitas Pero esta fue una cagada Así que las cosas Lo siento Pero las cosas como son Cuando yo la cago Que son muchas las veces También lo digo Bueno pues Vamos a echarle Mirad lo que voy a utilizar Tierra negra ¿Veis? Tierra negra Por lo menos Para desarrollar el árbol No por supuesto No es el sustrato óptimo Pero estamos hablando de una planta Que había nacido en una palmera O sea que aquí ya hay un cambio a mejor Y si conseguimos Que esto salga adelante Pues entonces ya Le pondremos a Kadama Le pondremos Kiryu Le pondremos una buena maceta Y mantendremos la misma roca Por supuesto De momento vamos a intentar que viva Que no es poco Aparte fijaos Estamos a 14 de noviembre Y E intentando Un trasplante Un trasplante de un ficus Más fuera de fecha Imposible Los ficus es verdad Que los trasplantes Los aguantan casi casi En cualquier momento Pero bueno Lo ideal Es hacerlo siempre Todo en el momento óptimo Que no es este No es el momento óptimo No es el sustrato óptimo El ficus está muy débil ¿Qué hay que hacer Cuando un árbol está débil? ¿Trasplantarlo? No Pues lo tiene todo en contra A ver si somos capaces Ahora va a subir la Mary también A ver si somos capaces De sacarlo adelante Eso pasa por preguntar por Mary Que llevaba tiempo sin salir Bueno tiempo sin salir Ese gato lleva conmigo ¿Qué lleva conmigo? ¿Un mes? ¿Dos meses? No tengo ni idea A mí se me ha hecho larguísimo Que el gato más malo Hijo Eso es lo bueno que tiene Mirad Yo una cosa Así ahora mientras que estoy echando Sustrato nada más Una cosa que os recomiendo Siempre de verdad Primero que adoptéis Que no compréis bichos de marca Y mira que a mí me gustaría Tener un Shiba Inu O un buen pastor alemán Pero Sabiendo que hay perros Que necesitan ayuda Pues me daría una fatiga Que me moriría Pero Si queréis vivir más tranquilos Cuando adoptéis un gato Adoptad un gato adulto Un gato viejo No tiene que ser como la Nina Que lo adopté con 9 años Pero un gato Que tenga 3 años 4 años Que haya pasado la edad del pavo Es lo mejor Ahora mismo están corriendo Está corriendo Mary detrás de Cleo Bueno pues yo creo O lo ponemos así No, así no No, esto apunta Tiene todas las papeletas De que se quede Por aquí así ¿A que sí? Sí Gracias ¿Y ahora cómo agarro yo esto aquí? Ah, están jugando Qué bueno Al principio Al principio se odiaban un poco A ver El problema ahora es Cómo amarro yo esto aquí No es fácil Aunque lo ideal O sea, lo normal es pensar Bueno, porque con un alambre No sé cuánto Daos cuenta que no es cilíndrico Que tiene muchas oquedades Entonces ahí hay un problema Esta raíz Tiene que ir aquí Sí o sí Aquí está perfecta Esta aquí Y esta aquí Pero ¿cómo? Fritos Ese es mi chiste magistral Os lo contaré algún día Algún día pedidme que os cuente El chiste de los memoriones Es horrible Es probablemente El peor chiste del mundo Y el más tonto Pero me hace mucha gracia A ver Empezamos con los alambres Vamos a Vamos a intentar Que todo salga perfecto Aquí Aquí no Aquí No, así Así Vale Esta raíz Tiene que entrar aquí Esto ahora A base de alambres Taquitos de madera Cosas así Después nos lo iríamos llevando Al sitio Es esta El que acabo de poner ahí Está perfecto ya Ahora Estos dos Si consigo Si consigo Así Bueno Eso es otro ¿Os habéis dado cuenta Que se ha movido La La roca? Ahora hay que ponerlo En un sitio Que esté muy estable Ojo Sin saber todavía Si el árbol Va a vivir o no Que eso es algo Que depende mucho Del árbol Oye Oye ¿Os estoy peleando o no? Mejor así Esta raíz de aquí Vamos a meterla Por aquí Pero vamos Yo creo que Estas tan finas Ya no van a salir Luego pueden pasar Varias cosas Puede pasar Que las raíces De las tres Que tenemos Que una se seque O que se sequen dos O que se sequen todas Esto ya depende un poco Mirad Aquí tenemos un huequito ¿Lo veis? Aquí tenemos un huequito A ver Que no quiero Tronchar ninguna raíz Para meterlo por aquí Ahí Así Así está perfecto 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 Ahí Vale Vale Esto aquí así Esta vamos a pegarla Un poco más aquí Voy a ponerle otro alambre Para abrazarla por aquí A ver si me sale bien Pensaba que iba a ser Más complicado ¿Eh? Pero me está saliendo bien A la primera Así Qué bueno Qué bueno Ahí Buenísimo Aunque esté feo Que lo diga yo Y esta de aquí Me gustaría Sujetarla aquí Y para ello Necesito una piedra Un palito Un trocito de madera Un trocito de madera ¡Ah! Perfecta Te cogí ahí Vale, bueno, pues ya Tenemos el ficus perfectamente colocado En su sitio ¿Qué va a pasar si esto agarra bien? Y sale adelante Pues que habrá que Reformarlo entero, esto así es una porquería Eso no vale, voy a intentar ponerle otro aquí Para pegar el ficus a la roca Y ya termina Este es más difícil Así está ya perfecto, perfecto, perfecto Necesito Ahora Sujetar la tierra aquí Y además Lo más pegada posible A la roca No necesito hacerle un contenedor así de grande Lo más pegadito a la roca Vamos a ver Cómo lo podemos hacer Aquí vamos a tener que despilfarrar un montón de alambre Pero os lo digo ya Mirad, aquí hay raíces Vamos a Empujarlas hacia adentro Aquí, empujarlas hacia adentro Vale Ahora tierra 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 Oye, esta tierra Aunque no sea keto Tiene muy Parecida la textura así rollo plastilina Entonces podríamos aprovechar esa cualidad Para A ver Así Oh, oh Dios mío Qué buenísimo Esto es lo mejor Que me podría pasar hoy Esto Y que ya he cerrado el trato para un coche nuevo que me hacía falta Que fue el motivo por el que he parado la obra Y además la obra A partir del lunes Se va a retomar Pero De una forma muy parcial Con un Trabajador solo Terminando despacito Despacito el murito de De la zona de bonsai Porque ya me han dado presupuesto Para Arreglar la nave por dentro Y amigos míos Muy bien se me tiene que dar la cosa Para que yo haga eso En 2018 Mirad Esto es lo mejor Que me voy a estar pasando ahora mismo En este trabajo Sinceramente Aquí como hay una raíz Vamos a ponerle Esto aquí así Oye Qué punto ¿Verdad? ¿Y sabéis por qué? Porque tenía Como yo soy un decidioso Tenía el saco ahí abierto Y ya ha entrado agua De la lluvia Y está así Muy moldeable Así que ya sabéis Mantillo negro Lo regáis Y tenéis esta textura Maravillosa Vamos a darle la vuelta Por aquí también Por detrás Por si Las raíces quieren jugar Por detrás también Pues que vayan rodeando La piedra Esto es lo que os decía Que la tierra Vaya muy pegada A la roca Para que las raíces Vayan siempre Muy pegadas A la roca Oye Qué maravilla Estoy súper contento A ver qué sale De esto Y ahora lo que me toca Es plastificarlo Ahora lo que me toca Es plastificarlo Como tengo aquí Tierra Digo Como tengo aquí Plástico De este De la tierra negra Pues lo utilizaré Y ya está Y ahora dejarlo ahí Años Que eso tire Pegadísimo A la roca Así no podemos dejar Esto evidentemente Porque En cuanto Vamos Y más a hoy Que hace bien Todo este levante Porque se acabaría secando Así que hay que Plastificarlo Qué guay Qué guay Me falta un poquito Por aquí Un poquito por aquí Y no me va a hacer falta Ni regarlo Problema Pues que le hemos puesto La misma densidad De sustrato Con la misma capacidad De retención Arriba y abajo Entonces no va a tener Prisa En irse A la parte más baja Del Del contenedor Un segundo Que me la voy a dar las manos No va a tener Ninguna prisa En irse A la parte más baja Nosotros tampoco Vamos a tener prisa Ya que en este trabajo Como decía La prioridad absoluta Es Recuperar la planta Intentar que viva Y luego ya Empezaremos a pensar En el diseño Vale Necesito Una tijerita Un segundo Vamos a prepararnos El plástico No es Yo voy a utilizar Un plástico negro De bolsa de De tierra Que es bastante Más duro Que el de Que el de Una bolsa de basura Pero a falta de pan Os sirve Una bolsa de basura Un segundo Vamos a cortar Por aquí Ahí Vamos a darle La vuelta Así Vamos A meter Para esto me vendría Muy bien Una cumadera El plástico Ah Pero si el plástico Lo meto aquí Así No puede ser Bueno Ahora necesito Mucho alambre Necesito Desperdiciar Mucho alambre Tal cual suena A ver Un segundo Necesito Hacer esto bien Y diréis David Este trabajo No lo habíamos visto Nunca en la escuela Yo tampoco La verdad Es que nunca había hecho Un trabajo así Pero como siempre Es cuestión De Pues mucho De improvisar Y de Ser Apañado Así Que no se vaya A soltar La tierra Tenemos que hacerle Como una maceta A medida Voy a tener que echar La quiniela hoy Me ha salido bien A la primera Y ahora Bueno Yo lo he hecho Esto con alambre La verdad Y sinceramente Porque El precinto Lo tengo en la nave Si no lo hubiera hecho Con precinto Veis Así ha quedado Ha quedado horrible Ahora mismo La verdad Vamos a A dar un apretoncillo Por aquí abajo Así A ver aquí Que yo te vea Corazón Así Así Perfecto A la vez me mancho Vamos a Bajarle El dobladillo A esto Y que El agua Pueda entrar Veréis A lo que me refiero La nariz Las alergias Mirad Y que cuando nosotros Reguemos Que le entre el agua Bien Que no se vaya a quedar Encima del plástico Cuando utilicéis Tierra Negra La Tierra Negra Es muy barata Yo la compro En sacos De 50 litros Cuando utilicéis Tierra Negra Gazaros un poquito más En alguna marca Medioque En algún compo O en alguna De algún vivero local Que tienen sus propias marcas De sus propios productores No compréis De estas de los chinos Que luego tú riegas Y sales flotando Porque al final No hacéis nada Esta como veis Es de vivero Y es muy esponjosa Y me ha permitido Utilizarla Pues casi como si fuera keto Sin serlo Así Y ahora nada Este árbol De verdad Ni siquiera lo voy a regar Por la humedad Que lleva el sustrato Este está totalmente Mojado Ni siquiera lo voy a regar Pero bueno Ahora es cuestión De darle tiempo Y a ver Por donde sale Si la planta quiere vivir Pues Muchísimas gracias Que no Oye Pues lo hemos intentado Vamos a aprovechar Que tiene esto aquí así Y ya Esta Así se va a quedar Este nuevo proyecto De la escuela de Gonzalo Lento Escuela Miguel Cada día más chicos en roca Un abrazo Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!